La figura muestra un bloque de masa M desconocida, que permanece en reposo, colgando de una cuerda tensa e ideal, la cuerda pasa por una polea ideal, luego por un pequeño agujero practicado a una mesa horizontal y termina atada a una esferita de masa M. La esferita gira describiendo un círculo horizontal de radio R y a una distancia D de la mesa, es decir, el radio donde está girando aquí se conoce y se conoce a qué altura D. Bien, tenemos que hallar la masa M del bloque, vamos a calcular cuál sería esta masa entonces, la velocidad angular con la que está girando la esferita y la fuerza sobre la polea debida al soporte. Ok. Amén. La fuerza es una rueda por allá. Ya. Gracias. ¿Dónde está el movimiento aquí? Solo de esta masita, el movimiento circular, ella está en reposo, la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, para ella va a ser 0. Por lo tanto, su peso va a ser igual a la tensión de la cuerda. ¿Cierto o falso? Que esta tensión de la cuerda va a ser igual a esta tensión de la cuerda, que aquí va a tener unas componentes en X y en Y. ¿Está claro? Ahora, para la masa M. Legramos el cuerpo libre de la masa M. Sería en principio, tenemos la masa M, la velocidad angular, la masa del bloque, la velocidad angular de la F y la fuerza sobre la polea de la vida, supongo. Bueno, para decirle que velocidad angular es medio apóritano, trombólico, porque velocidad angular es una gran componente de K o menos K del movimiento. Para nosotros, no tenemos aquí definido un sistema de referencia, dependiendo de como tú lo copias. Si dicen que se gira hacia allá y le hablas hacia allá de que va a ser este SU-X y este SU-Y, el sistema de referencia estaría moviéndose hacia allá, estaría entonces en el sistema en dirección J. Ahora, vean por favor, que para esta masa solo vamos a tener una tensión más hacia arriba y una tensión más hacia abajo, y una tensión más hacia abajo. La tensión menos M es G. Basado en el sistema de referencia para ella, que sería así, la tensión T menos M es G, tiene que ser igual a 0. Como queremos buscar M, vamos a ver que teniendo la tensión, la tensión, si tengo la tensión, si tengo la tensión, continuo por la M, le espero a Y y tengo ya el valor de S. Esto es para el eje Y del resonatorio de fuerzas, el eje X no hay nada, el resonatorio de fuerzas es igual a 0. Para la espera. Tengo una tensión que va a sellar, y tengo un peso. ¿Si? Que va a ser para nosotros M es G y la tensión T. Ahora, por favor observen que esto es un radio R. En cualquier punto que yo una de esas circunferencias con el centro va a ser esta longitud R. Por lo tanto, si me vengo para acá, también va a ser R. Esto es un dato que yo conozco que es R. Esta altura es D. Reconozco que es D. ¿De acuerdo? Voy a conseguir entonces, basado en R y D, cual va a ser el ángulo con lo que la tensión, el ángulo que va a tener el módulo de esta tensión. ¿De acuerdo? Observen que esta tensión va a tener una componente en Y y una componente en X. Ahora, esta tensión hay que hacerle la componente. Vamos a que vaya para la sumatoria de fuerzas de la longitud. Eso que acaba de conseguir ahorita, acaba de servir este ángulo que fue el número de F. Ahora, si me digo un momentico para acá, donde va a ser, esto es R, esto es T y esto es T. El seno del ángulo es el cateto opuesto que es D sobre la hipotenusa, que es toda la distancia, que si te das cuenta, vamos por ser un ángulo rectángulo, esto es Pitáculo, Pitáculo, la raíz cuadrada de la suma menos cuadrada de los patetes. Y para el caso del coseno del ángulo, en el cateto opuesto que es R, y la raíz cuadrada de la suma menos cuadrada de los patetes. En eso para conseguir el seno del ángulo, el coseno del ángulo es para la composición de las fuerzas aquí. entonces, tenemos en principio acá una fuerza de la tensión en este caso de 30 componentes con el anglo tita y aquí tengo el peso que va en Y por lo tanto, observen que T coseno de tita no habría otra fuerza porque la única componente que tengo acá va a ser igual a la masa por la aceleración radial no radial porque es la que apunta hace el radio siempre es la única componente mientras que en Y tendríamos T seno de tita menos el peso que es este que está aquí vamos a poner aquí la menos el peso tiene que ser igual a cero porque esto no se está moviendo en ese de allí podemos saber cuál es la magnitud de la tensión o sea que la tensión en este caso voy a borrar este triángulo de acá recuerdenme ahorita por favor cuál es general el seno y el coseno la tensión para el caso del eje Y para la pelota va a ser igual a la masa M por la la gravedad entre el seno de tita por lo tanto va a ser MG sobre aplicando doble C me quedaría para el seno era D entre la raíz la raíz cuadrada de R cuadrado más D cuadrado ¿cierto? este era el seno ¿no? pero lo tomamos este sí aplicando aquí doble C nos va a crear MG por la raíz cuadrada de R cuadrado más D cuadrado esto todo dividido entre D esto está lista que es la magnitud de la tensión T si yo tengo ya la magnitud de la tensión T esto por ligadura por la longitud de la cuadrada de R cuadrado por ligadura me va a dar la misma tensión que tenemos aquí y si es la misma tensión que tenemos allí puedo conseguir quién es rápidamente la masa M que era una de las preguntas de la decisión la masa M es igual a en este caso la tensión T sobre la gravedad sustituyendo nos quedaría M por la raíz cuadrada de R cuadrado más D cuadrado sobre D porque colocar la gravedad aquí dividiendo se cancela con esta y tiene otra opción esa sería para nosotros entonces la masa M ¿ok? si esa es la masa M ya tengo la tensión si quiero calcular cuál es la rapidez angular me voy a la componente radial entonces de la p óptica que es esta que está aquí y de aquí despejo que se va a sustituir de estos R sobre B cuadrado y saco la cuenta de allí y esa ya la rapidez angular ¿cuánto más? ya me aquí es lo último aquí la tensión ¿la tiene? eso sí es el módulo de la tensión que es esta cuerda que es la misma tensión de esta cuerda pues si te bajas este sistema que tenemos aquí en nuestra versión la masa M no la tengo la tengo que buscar despejo para acá que te queda que es la tensión mientras muro la tensión que yo voy a la verdad y sustituyendo aquí toda esta expresión la verdad como la verdad se cancela y te queda una masa M vamos ahora a conseguir quien es la rapidez angular con la que tira la pelota usando este ejemplo que está aquí tenemos que la aceleración radial es la tensión por el coseno del ángulo sobre M y observen que M esto va a ser un punto que está directo para que sea más directo esto que está aquí que es la aceleración radial es el R o mi M cuadrado el R va a pasar dividiendo y observen porfa que la tensión se puede representar como M es E entre el seno en el título en vez de escribir todo esto que se equita esa talla cuadrada tú podrías representar aquí es el M entre el seno del título y te queda el coseno sobre el seno que es la tangente de la menos en este caso la tangente y detalle que te daría que M va a ser igual a la tensión M sobre el seno de tira esto siendo multiplicado por el coseno de tira y aquí M R M con M se anula esta masa con esta masa se cancela coseno entre el seno por si acaso seno entre el coseno y la tangente coseno entre el seno es la cotangente la tangente para no tener que lo restángulo es la cateta opuesta entre la cateta adyacente la cotangente es la cateta adyacente para la cateta opuesta entonces tú puedes sustituir el coseno entre el seno como R entre D quedándote que 2m2 va a ser igual a G por R entre D y aplicando doble C queda aquí abajo D por R la cateta se cancela este tiene una algebra más o menos transbólica de la que acabo de hacer pero es consciente que la repito para que no te queden cosas muy fechas G entre D que el omega cuadrada está cayéndose la raíz cuadrada exactamente aplicando ahí trigonometría si no chavos de aquí lo que haces una vez es sustituir toda esta cosa pum la colocas allá y cuando tenés cuenta que que tenga que sustituir el coseno de dita te va a dar R sobre la raíz cuadrada de esa que se va a cancelar y bonito al final la rapidez con la que gira es la raíz cuadrada de la gravedad entre D observa que esa rapidez depende entonces de la gravedad y depende de la altura donde se encuentre tiene sentido porque si puede ser mucho más larga es mucho más lento digamos la rapidez angular y si es mucho más corto gira más rápido por eso aquí tenemos en el denominador la distancia es decir que la rapidez angular es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la distancia mientras más corto sea esto ella va a girar más rápido por ser inversamente proporcional más corto más rápido pero si es más grande la distancia la rapidez angular es más lenta por eso es interesante que nos quede el denominador para analizar porque es esto bien entonces la rapidez de la rapidez de la rapidez Gracias por ver el video.